Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, que bonito es el fútbol Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario Como pueden ver ya comenzamos aquí Pelotazo hacia adelante ¡Esto fue buena! Podrían llegar hasta la portería rival Y juegan hacia adelante Ahí está el peligro, y ahí está el jugadorazo Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance Un pase fuerte hacia adelante ¡Para bueno! ¡Se están cayendo todos! Estrasburg Estrasburg Aún tiene que tirar la portería Y no maneja el árbol ¡Qué lindo espectáculo de pases! Pelota al segundo poste Intenta alejarla de la zona de peligro ¡Qué gran juego de piernas! ¡La agarró sabroso! ¡Gracias de flecha! ¡Lanza el balón al centro! ¡Corta en el centro! ¡Y ahora tiene Gameiro! ¡Gameiro! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y va para adelante! ¡El árbitro pinta es el final del final del primer tiempo! No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada ¡Ambos equipos siguen sin figura en el marcador! ¡Pero sí que lo han intentado! ¡Es un juego interesante con un buen desarrollo! ¡Aquí vamos con la segunda mitad! ¡Un partido trabado hasta ahora! ¡A ver si cambian las cosas! ¡Vamos! ¡Tag va! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Pica el esférico! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio! Entra para fortalecer el suministro de balones al frente Ya veremos otros detrás seguramente ¡Lucha para tener un hueco! ¡Esta es la oportunidad para Musa Sisoko! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Balón al área! ¡Este es un claro ejemplo de una excelente defensa! ¡Saque desde la banda! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo! ¡Qué bien la paró! ¡Pilagrosamente le llega! ¡Dispare desde aquí! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para la casa! ¡Es un pase espantoso! ¡Levanta la vista desde el lado derecho! ¡Busca opciones! ¡Se veía muy peligrosa la jugada pero limpiamente les dijo a todos ¡Colmado! ¡Zakba! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Se siente enviado de haberla despejado! ¡La juega hacia el área! ¡Saca el portero con los puños! ¡Pasa despacio por arriba de todos! ¡Abra con él! ¡Nant! ¡Abra con él! ¡Agota todos sus cambios! ¡Realmente este futbolista iba cada minuto a menos! ¡Así que el entrenador tomó una acertada decisión! ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos recambios! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Y se le concede un tiro libre! ¡Nant! ¡D bientôt! ¡Uh! ¡Bikerto! ¡Nant! ¡No! ¡Nant! ¡No! 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 que esa fue la buena. Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Adelanta bien la pelota. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Paloá. ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. ¡Muy bien los dos porteros! Conforme avanzado el partido se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. ¡Es momento de despedirnos! ¡Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol! A nombre de señor Luis García y Christian Martíroli, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor García. Contento como siempre, señor Martíroli. Gracias, doctor. ¡Buenantilio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.